Bien, ladies and gentlemen, aquí estamos en una nueva partida. En este caso vamos a probar lo que es el multiplayer, multijugador, jugar una partida online con un miembro de RGT. Bien, podemos ver los dos sistemas de movimiento, es decir, los dos vehículos que vamos a utilizar. El mío a la izquierda y el compañero o compañera a la derecha. Vamos a observar también que podemos elegir la arena, es decir, el estadio donde vamos a manifestar el partido. Tenemos un coliseo, sencillamente vamos a utilizarlo. Tamaño del equipo 1-1, dificultad sin bots, sin inteligencia artificial, región o Europa, solamente grupo. Bien, vamos a crear el partido, entramos en 3-2-1. Buscando partido privado, pues cancelamos. Unido por solamente grupo, contraseña, grupo, crear partida. Excelente la música de fondo que nos brinda este juego. Estamos hablando de Rocket League. Buscando a la derecha podemos observar. Encontramos, bien, aquí lo vemos Rocket League, la portada. Vamos a dar origen a este encuentro. Uno contra uno. Vamos a poner automático. Bien, hemos ganado un trofeo, barras bravas, excelente. Luego lo vemos. Bueno, vamos a unirnos al naranja por defecto. No queda otra. No me gusta, pero en fin, vamos a darle caña. Bien, empezamos con todo. Un rebote, demasiada potencia. Bueno, vamos a disfrutar de lo que es el partido este. Vamos a despedirnos. Nos vemos al final del video. Vamos a apagar el audio. Pero antes de apagarlo, vamos a disfrutar un poquito. No pudimos despejar, no pudimos despejar. Excelente la música del Coliseo. Bueno, vemos la repetición. Muy naranja de día. Vamos perdiendo. Saltamos. Excelente potencial. ¿Qué nivel somos? Pues no lo sé. Muy bueno, ¿eh? A disfrutar de ese gal. Mirá, no puede meter el tanto. Se pone nervioso el oponente. Lo esperamos. Guau, qué bueno. Qué poder, qué potencial. Cómo huele ese balón. Metafórico. Y eso es tanto. Eso es tanto. Sí, señor. Hemos. Notamos. Con todo el poder. Y suena el poderío romano del Coliseo. Quien te habla, Edaros. Estamos en los juegos de Edaros. Edaros Games. Jugando este partidito. ArcGT. Armados, rudos, gauchos, tenaces. No solo se encuentra en Battlefield. También se encuentra en otro tipo de juegos. También se encuentra en otro tipo de juegos. Como este que podemos estar observando. Bien. Vemos la repetición. Pup. Totalmente limpio. Un excelente lanzamiento. Un excelente lanzamiento. Vamos perdiendo 2-1. Aceleramos con todo. Dejamos de que disfrute. Se desespera, se desespera. No puede hacerlo. Mirá, mirá, mirá. Esto, mirá, mirá, mirá. Marcha atrás. Lo esperamos tranquilamente. Y... Qué bueno. Mirá eso, mirá eso. Impresionante. Con toda la pasión. De la espera. De la paciencia del jugador. Esa técnica... No falla. 2-2. El marcador. 34 de potencia. Vamos con todo. Y le damos... Un topetazo. Uy, si tuviese. Lo esperamos, lo esperamos. Y... No lo robamos. Se asusta el contrincante. Y definimos. No definimos. No definimos. Qué emocionante este juego. ¡Olé! Bueno, vamos a apurar un poco porque... Porque sí, ¿no? Casi, ¿eh? Casi. Mirá, mirá, mirá. Tanto, tanto, tanto. Tres. Marca. Y vamos perdiendo. Por tres. A dos. Este partidazo. Sponsor oficial de esta liga. Argetec. Muy bien. Queda un minuto 28. De este encuentro. Y eso es un gol. No, no es un gol. Es mi oportunidad. De hacer esto. De hacer esto. Un rebote fatal. Como disfruta. Lo dejamos. Observamos. Gol. Sale volando el coche. Y suenan las trompetas de Roma. No podemos presionar la X. Porque no me pertenece esa orden. La tiene que hacer el contrincante. Muy bien. Dos. Mis tantos. Cuatro. Contrincante. Vamos perdiendo. Dejamos que meta. Que disfrute. Y gol. Bueno, caballeros. Me voy despidiendo. Hasta la próxima partida. Esto fue Doro Gaines. En Rocket League. Hasta luego. Adiós. No voy a terminar el partido. Vamos a verlo hasta el final. No. Un minuto para que acabe esto. 56, 50 y pico y tal. Pero no vamos a... Vamos a ver si lo terminamos. O no lo terminamos. Vamos a ver qué hacemos. Despeje del balón. ¿No lo puedo saltar esto? No. Despeje del balón. Despeje del balón. KIN lorsquленas. 2. 2. 1. 4. 5. 5. 7. Gracias por ver el video.